¡Taba ya! ¡La Correa del Vendis! Inglesa tenía que ser, manía con lo extranjero. ¡Gibraltar Español! ¡Y ya está! ¡Coño! ¡Que aquí no desatreve a decirlo! ¡Me cago en Sampito Pato! ¡Hola! ¡Manguito Italiano! ¡Ventilador Portugués! ¡Bombín Holandés! ¡Pero bueno! ¡Pero es que aquí lo único es bueno! ¡100% Español! ¿Va a salir el capó? ¡No te digo! Pues no es a lo que venía. ¡Ay! Pero, habiendo presupuesto y no siendo muy complicado, me meto al tajo y a ver si lo termino para tratarle. Aunque, le voy a decir a usted una cosa. Esto de las reformas está muy bien. Y dejarán su dinerillo. Pero, la vocación que yo tengo, la de verdad, de verdad, es la de... ¡Ufólogo! ¡Exactamente! ¡Experto en platillos volantes y en gente extraterrestre! A ver, ¿para eso necesita usted instrumento especial? ¡Correcto! Medidor telemétrico, mi casa. Ya verás qué medidor más bueno. Es marca, mi casa. Español, 100%. Luego está también el hazme, que dicen que si no sé qué, que si no sé cuánto... ¡Hombre, el hazme americano, hombre! ¡Exactamente! Pero que falla más que cualquier otra cosa. Ya ves tú. Ah, claro, claro. Si es que esto es para medir marcianos, que como rara vez pasan del metro y medio. Pero si ya le he dicho que son dos metros de salto. Lo justo para una biblioteca completa. También, coño. Anda, que vaya cuartoto que se ha aguantado aquí, jejeje. Joder, no tiene mierda ni nada esto. La biche... ¡Coño! Ni al pelo. Tome. Por poco. A ver cómo completo yo ahora la medida. Ven. ¿Cuánto decía usted que tenía esto? Dos metros. ¡Exactos! Una arriba, una abajo, pero exactos. ¡Esto es la Biblia! Lo que marca esto va a misa. Bueno, yo creo que como esto va a ser la habitación del chiquillo. No, con colocar moquetas y poner ahí un enchufe sobre la mesilla, pues... Bueno, pues eso va a ser más de lo que yo pensaba. Insertar superficie acrílica. Sacar punto de luz de donde no le hay. Y el enchufe lo que hará usted terminado, ¿no? Con los dos agujeritos, claro. Con el lío que tengo yo ahora sin furgoneta, ponte a desmontar rodapiés, tira cables, que te coincida el color de la cinta aislante... Hombre, pero si esto va a ser muy sencillo. ¡Sí, sí, sí! ¡Parece sencillo! Y luego, levantas la baldosa y a ver qué te encuentras. Ahora le voy a decir una cosa, ¿eh? Reforma sus hilos, no hace chapuzas. Si hay que cambiar el suelo, se cambia. Y si hay que canalizar hilo eléctrico, se canaliza. Pero eso sí. Y esto ya se lo digo de antemano. Si hay que sanear, se sanea. Es para tener un recuerdo de la biblioteca antes de transformarla, ¿eh? Quieto. ¡Correcto! Y comenzaron los días inolvidables. O si yo se metió al tajo. Los niños crecían con salud. El mandinga se iba haciendo con la casa. Y allí estábamos Olivia y yo contemplando por primera vez una tierna escena familiar. Me sentía tan dichoso que en ese momento no me podía imaginar nada capaz de arrebatarme la felicidad. Gracias. ¡Buenos días! Gracias por ver el video.